¿Vino Santa a tu tienda de mascotas mágicas? ¿Voy a tener una mascota mágica, papá? No puedo decirte, Mila. El negocio de Santa es un negocio secreto. ¿Por qué no abres tu regalo para ver si es una mascota mágica? ¡Guau! ¿Y qué es? Es nada. ¿Estás segura? Sí. No hay nada ahí. ¿Por qué no buscas de nuevo? ¡Guau! 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 ¡El regalo es una mascota mágica! Se llama Morphle. Y te mostraré por qué. ¡Hola, Morphle! Morphle, transfórmate en un gato. ¡Guau! ¡Tengo un gato! Morphle, transfórmate en un caballo. ¡Yay! ¡Tengo un caballo! Morphle, transfórmate en un dinosaurio. ¡Esta es la mejor Navidad de mi vida! ¡Eres el mejor regalo del mundo, Morphle! ¡Puedes transformarte en lo que yo quiera! ¡Transfórmate en una televisión! ¡Yay! ¡Aburrido! ¿No te gusta hacer una televisión, Morphle? ¡No! ¡Morphle piensa! ¡Es aburrido! ¡Mmm! Morphle, transfórmate en... ¡Tí mismo! ¿Morphle? ¡Ah! ¡Así que ese eres tú! Entonces, ¿qué te gustaría hacer, Morphle? Morphle no sabe. ¡Mmm! ¡Ok! Te mostraré algunas cosas divertidas de Navidad. Y luego me dirás qué es lo que más te gusta. Podemos hacer un dibujo para Santa. ¡Ah! O podemos decorar el árbol de Navidad. ¡Ah! ¡Oh! ¡Puedes hacer un muñeco de nieve! Morphle, transfórmate en una excavadora. ¡Ah! ¡Ahora pon un muñeco de nieve aquí! ¡Oh! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Oh! 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 ¡Yay! ¡Se ve genial! A Morphle le gusta la nieve. ¡A Morphle le gusta la nieve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿No? Eh, una televisión. ¿No? Un gato. No, Morphle. El mejor regalo es tener un nuevo amigo. Mila, amiga de Morphle. Morphle, amigo de Mila. Arrojemos bolas de nieve otra vez. Morphle es una gran bola de nieve. Morphle es una gran bola de nieve. Oh, oh. Oh, no. Oh, wow. Wow, ¿qué es eso? ¡Santa! Hola, Mila. Oh, no, Santa. Lamento que te hayamos pegado con la bola de nieve. Solo estábamos jugando. Sí, y jugar en la nieve es muy divertido. Pero miren, mi trineo se rompió. Ahora no podré llevarle sus regalos a otros niños. Santa, tú me diste a mi mascota mágica, Morphle, como regalo de Navidad. ¿Recuerdas? Él puede transformarse en un nuevo trineo. Hmm, esa es una gran idea, Mila. Morphle, transfórmate en un trineo para mí. No, oh. Pero Morphle, eres una mascota mágica. Se supone que debes transformarte en lo que nosotros deseemos. Morphle, es mascota de Mila. Ah, claro. Eso es verdad. Mila, ¿puedes pedirle a Morphle que se transforme en un nuevo trineo? Morphle, transfórmate en un nuevo trineo para Santa. Y ahora, ponle alas al trineo. Y ahora, agrégale motores de avión. Y hazte más grande para que los renos puedan sentarse en el trineo también. ¡Muy bien, Morphle! ¡Vámonos! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Morphle, transfórmate en un auto. ¡Mira, Morphle! Esta es nuestra canasta de picnic. ¡Sí, Morphle tiene hambre! No, 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 Morphle. Primero, tenemos que ir al bosque. ¡Ahí es donde vamos a hacer nuestro picnic! ¡Sí, picnic! Este parece el lugar perfecto. Preparemos el picnic. Llegó el momento de comer. ¡Sí, Morphle tiene hambre! ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¡Rápido, empaca el picnic! ¡Morphle tiene hambre! Tengo una idea. Encima de las nubes, no llueve. ¡Mira, es el monstruo de las nubes! Está llorando. Por eso estaba lloviendo. ¡Oh! ¿Qué ocurre, monstruo de las nubes? Me siento tan solo. ¡Monstruo de las nubes! ¿Quieres compartir picnic? ¡Sí! ¡Puedes acompañarnos al picnic! ¿En serio? ¡Morphle tiene hambre! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Oh no! Se robaron la estrella del árbol. Y peor aún, el oficial de policía Peter Freeze está de vacaciones. No estoy en mi ciudad. Marple y yo, podemos tratar de resolver este crimen. Marple, conviértete en un perro policía. No en mi ciudad. ¡Ah! ¡Un rastro! ¡Esto debe ser una pista! ¡Ah! ¡Un rastro! ¡Esto debe ser una pista! ¡Vecino Vanderbuss! ¿Se llevó la estrella del árbol de Navidad que está en la plaza del pueblo? No tomé esa tonta decoración de Navidad. Pero aplaudo a la persona que lo hizo. Porque odio la Navidad. La Navidad es para los blandengues emocionales. ¡Oh! 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 Las pistas que seguimos desde la plaza nos conducen a ustedes. Confiesen, ladrones de adornos de árbol. Sí. Estábamos en la plaza del pueblo. Pero no robamos la estrella del árbol. ¡Ah, no! ¡Robamos algo mucho más valioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Porque esta vez somos... ¡Los ladrones de nieve! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hmm... ¿Dónde podrá estar la estrella del árbol? ¡Mira, Murphle! Ese pirata la tiene. ¡Eh! 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 ¡Está en el autobús! ¡Marvel! ¡Transfórmate en una patrulla! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ah! 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 ¡Shh! ¡Argh! ¡Odio la Navidad! ¡Es muy cursi! ¿Verdad, Pirata Phil? Bueno, Pirata Morisa, yo... Yo... ¿Qué es? ¡Suéltalo! Pensé que siendo Navidad y todo... Te traje esto. Dice... El mejor de los piratas, jefe. ¡Hey! ¡Esa no es la estrella de Navidad! No sé qué decir. Nunca antes había recibido un regalo de Navidad. ¡Feliz Navidad, Pirata Maurice! ¡Feliz Navidad, Pirata Phil! ¡Oh, no! Ese pájaro robó el regalo de Navidad del pirata. ¡Marvel! ¡Transfórmate en un helicóptero de la policía! ¡Yay! ¡Mira, Morphle! ¡La hurraca también tiene la estrella en su nido! ¡Pájaro malo! ¡Pájaro malo! No es su culpa. Es una hurraca. Les atraen los objetos brillantes. ¡Hurraca! ¡Triste! ¡Tengo una idea! Si a la hurraca le gustan los objetos brillantes, quizá podría vivir en el árbol de Navidad. ¡Murfle! ¡Transfórmate en un reno de Navidad! No creo que esta sea una blanca Navidad, Murfle. Pero conozco a alguien que puede ayudarnos con eso. ¡Atmo! ¡Hola, Atmo! ¿Puedes hacer nevar en la ciudad para que podamos tener una blanca Navidad? ¡Empecemos aquí! ¡Guau! ¡Miene! Ahora hagamos nevar en toda la ciudad. ¿Qué estás construyendo, Murfle? ¡Muñeca de nieve! ¡Guau! ¡Se ve divertido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, profesor Rashid! ¿Hay algún problema? ¡Hola, Mila y Morphol! Parece que este año tendremos una Navidad blanca después de todo. ¡Pero es demasiada! ¡Está causando problemas en la ciudad! ¡Oh! ¡Pero no se preocupe, profesor Rashid! ¡Atmo puede derretir un poco de nieve! ¡Oh, no! ¡Atmo se ha ido! ¡Ah! ¡Tengo una idea! Con mi último invento, puedo hacer que esos muñecos de nieve cobren vida y barran con sus escobas toda la nieve extra. ¡Guau! ¡Genial! Esto va muy bien. Pero ¿sabes qué podría deshacerse de la nieve aún más rápido? ¡Un muñeco de nieve gigante! ¡Eh, Morphol! ¡Transfórmate en un bulldozer para recoger la nieve del muñeco! ¡Hola, gran muñeco de nieve! ¡Hay demasiada nieve en la ciudad! ¿Puedes ayudarnos a limpiar toda la nieve sobrante? ¡Hecho! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fue eso? Vamos a ver qué está pasando, Morphle. ¡Oh, no! Si esa bola de nieve gigante llega a la ciudad, todo estará cubierto de nieve otra vez. ¡Morphle, robot! ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Santa! ¡Y Atmo! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Santa! ¡Oh! ¡Oh! Oh, parece que volvimos justo a tiempo, Atmo. ¿Estaba Atmo contigo, Santa? Sí. Cuando vi que Atmo podía crear nieve, le pedí a Atmo que me ayudara a llevar una blanca Navidad a muchos lugares de todo el mundo. ¿Mollecos de nieve vivientes? ¡Guau! ¡Yeah! Como Atmo no estaba, los muñecos de nieve ayudaron a limpiar toda la nieve extra. Pero como ya no sobra nieve, los muñecos de nieve ya no tienen trabajo. Bueno, podrían ayudarme en el Polo Norte a prepararme para la Navidad. ¿Qué dicen? ¿Quieren ayudarme? ¿Qué pasa, Murphle? ¿Qué pasa, Murphle? Hallá un ruido. ¡Mira, Murphle! Santa nos trajo un regalo. ¡Regalo! ¿Qué será? ¡Oh, no! ¡El regalo! ¡Desapareció! ¡Mira, Murphle! ¡Es pegamento! ¡No! ¡Los bandidos en ruedas! ¡Ya no somos pegamento ni los bandidos en ruedas! ¡Ahora en Navidad somos los ladrones de regalos de Navidad! ¡Murphle! ¡Transfórmate en un avión para que podamos volar tras ellos! ¡No puedo esperar para abrir todos esos regalos de Navidad que les llegaron a todos los demás este año! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Se están acercando a nosotros, Stein! ¡Sé cómo podemos deshacernos de ellos! ¡Ese es mi regalo de Navidad! ¡Ve tras él, Murphle! ¡Guau! ¡Hola, Mila y Murphle! ¡Santa! ¡Salvaste nuestro regalo! ¡Sí, pero los ladrones de regalos de Navidad todavía tienen todos los demás regalos de la ciudad y no sé dónde se esconden! ¡En un par de horas será la mañana de Navidad y todos los niños de la ciudad estarán muy decepcionados si se despiertan y no hay regalos de Navidad! ¡Tengo una idea! ¡Ahí están! ¡Ahí hay otro regalo! ¡Ahí hay otro regalo! ¡Este debe ser el último! Sigámoslo ¡Sigámoslos! ¡Pero tenemos que estar muy callados! ¡Shh! ¡Shh! ¡Mira todos estos regalos! ¡Vamos a abrirlos de inmediato! ¡Oh, oh, oh! ¡Alto ahí! ¡Ladrones de regalos de Navidad! ¡Oh, no! ¡Es Santa! ¡Devolvamos todos los regalos! ¡Vamos, Morphle! ¡Mira todos los regalos! ¡Mira todos los regalos de Navidad de vuelta! ¡Oh, antes de que se me olvide! ¡Gracias, Santa! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, niños! ¡Feliz Navidad! ¡Perfecto! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un globo de aire caliente! ¡Bienvenidos a mi fiesta de cumpleaños! ¡Mira los regalos de Navidad! ¡Este es tu regalo de cumpleaños! ¡Gracias, papá! ¡Mira, Morpho! ¡Papá me dio un globo por mi cumpleaños! ¡Oh, no! ¡El viento se llevó mi regalo de cumpleaños! ¡Vamos por él, Morpho! ¡Morpho! ¡Lleva tus binoculares, Mila! ¡Gracias, papá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tú no eres mi globo! ¡Ah! 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 ¡Vamos a buscar mi globo, Morpho! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi globo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Oh, hola! ¡Perdí mi gorro en algún lugar por aquí! ¡Pero, ¿dónde? ¡Corro! ¡Ahí está! ¡Aquí tiene! ¡Muchas gracias! ¡No hay problema! ¡Buena suerte con la búsqueda de su globo! ¡Hasta luego! ¡Oh! 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 ¡Guau! ¡Es un castillo en las nubes! ¡Y ahí está mi globo! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Guau! ¡Bien! ¡Ah! Finalmente alguien en mi fiesta ¡Ah! Señor Nube ¿Puede darme mi globo, por favor? Fue mi regalo de cumpleaños ¿Tu regalo de cumpleaños? Pensé que alguien me lo había enviado Por mi cumpleaños ¿Es su cumpleaños también? ¡Gracias! ¡Biii! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Pobrecito! No vino nadie a su fiesta ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Ya volvimos! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Hurra! ¡Bienvenidos todos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, señor Nube! ¡Feliz cumpleaños, Mila! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Este mapa nos dice dónde podemos encontrar un tesoro escondido Debería estar justo... ¡Aquí! Debería estar justo... ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Morfo! 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 ¡Delfines! Y ahí está una ballena. Esas son medusas. Ten cuidado, Morphle. Las medusas pican. Ese es Neptuno, el rey del mar. Ahora, ¿dónde está ese tesoro? Lo encontramos, Morphle. ¡Yipi! Nos llevaremos eso. ¡Oh, no! Gracias por encontrarnos este tesoro. ¡Me tras ellos, Morphle! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Es una sirenita! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Perlas! ¡Oh, no! ¡Buenos días! ¡Es eso un unicornio! ¡Yay! ¡Yay! ¡Vengan! ¡Transfórmate en un unicornio, Morphle! ¡Fantástico! ¡Ustedes dos se ven exactamente iguales! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ah! ¡Mira, Morphle! ¡Es el Constructor Lawrence! ¡Vamos a sorprenderlo! ¡Constructor Lawrence! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, niños! ¡Vaya, Morphle! ¡Te ves genial! ¡Constructor Lawrence! ¡Morphle, unicornio ahora! ¡Morphle tiene cuerdo! ¡Y Morphle tiene alas! ¡Ja, ja, ja! ¡Sorprendente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Quieres intentarlo, Morphle? ¡Morphle! ¡Ah! ¡Wii! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Eres un gran unicornio, Morphle! ¿Ah? ¿Ah? ¡Oh! ¡Tú eres un gran unicornio también! ¡Unicornio, Morphle! ¿Amigos? ¡Morphle feliz! ¡Vamos, chicos! ¡Busquemos una aventura! ¡Hasta luego, Constructor Lawrence! ¡Bye, bye! ¡Nos vemos, chicos! ¡Oh, wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vayamos allá! ¡Yay! ¡Je, je, je, je! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Mmm! 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 ¡Me pregunto qué habrá dentro! ¡Mmm! ¡Un dragón! ¡Ah! ¡¿Hola, dragón? ¡Ah! ¡Uf! ¡Oh, no! ¡El dragón perdió uno de sus bebés! ¡Y no puede dejar el nido! ¡Debe ser el pequeño dragón que vimos afuera! ¡No te preocupes, dragón! ¡Morffle puede ayudar! ¡Yay! ¡Bebé dragón, aquí vamos! ¡Veamos! ¡Oh, ahí! ¡Mila! ¡Mila! ¡Mira! ¡Es el bebé dragón! ¡Oh! ¡Gracias, espíritas! ¡Oh! Hasta luego, dragones Hasta luego, dragones Hasta luego